Miguel, ¿no? Oh, sí. ¡Corre, corre, corre! No, me dieron de otro lado, me dieron de otro lado. ¡Revíeme! ¡Dale! No, no me dieron de dónde me dieron. No sé si fue el texto. ¡Van los refuerzos, van los refuerzos! Ahí están acá, están acá. Ahí te lo marqué, Miguel, ahí te lo marqué. Y creo que hay otro por acá, creo que hay otro por acá.